¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí frente mío tenemos la nueva Hero Home 160R 4 válvulas. Vamos a conocer qué nuevas cosas tiene, qué novedades. Ficha técnica la vamos a conocer y vamos a compararla un poco con la versión anterior. Así que vamos a comenzar. Ok, comenzamos con la ficha técnica. Nos encontramos con un motor monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas SOHC de 163.24 centímetros cúbicos con inyección electrónica y enfriamiento por un radiador de aceite. A comparación de su versión anterior, la Home 160R, que no cuenta con un radiador, solo cuenta con enfriamiento por aire. Esta moto nos entrega una potencia de 16.6 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 14.6 Nm a 6.500 revoluciones por minuto, subiendo un caballo respecto a su versión anterior. En ambas versiones cuenta con inyección electrónica y 5 velocidades. La capacidad del tanque es de 12 litros, al igual que la versión anterior. El chasis es un tipo diamante multitubular, al igual también que la versión anterior. Y uno de los cambios más importantes se encuentra en la suspensión, pasando de una horquilla telescópica tradicional de 37 milímetros a una horquilla invertida de 37 milímetros y en la parte trasera se conserva un monoshock ajustable en 7 posiciones. En los frenos cuenta con freno de disco de 276 milímetros con caliper de doble pistón y sistema ABS monocanal. Y en la parte trasera cuenta con freno de disco de 220 milímetros con caliper de un solo pistón y en la parte trasera no cuenta con el sistema ABS. La medida de las llantas son 180 rim 17 en la llanta delantera y medida 130-70 rim 17 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 83 centímetros y pasamos de un asiento corrido a asientos separados multinivel. Y el peso en seco de esta Honk es de 146 kilogramos. La iluminación es completamente LED y también cuenta con un tablero digital. El precio de esta Hero Honk R4 válvulas es de 54 mil 999 pesos mexicanos, un aproximado en dólares americanos de 2 mil 790 dólares americanos. Considero que estas mejoras le cayeron excelente a esta motocicleta que ya de por sí en su modelo anterior se comportaba muy bien, siendo un motor muy suave y con gran desempeño en la ciudad. Ahora podrá ser una motocicleta más disfrutable y con mejor eficiencia. Vaya que esta Hero Honk viene fuerte a competir con el segmento de motos naked de 150 a 180 centímetros cúbicos como la Gixxer 150, la FZ-150 de Yamaha, la Honda CB Twister 160 y la Pulsar N160 y NS160. Y bien amigos, pues ya conocimos a grandes rasgos lo que es esta nueva Honk 160 4 válvulas. Considero que es una muy buena evolución, los colores están muy padres. Tuve la oportunidad de probar la versión anterior y considero que es una motocicleta muy suave. Habrá que probar esta. Ahora con sus 4 válvulas considero que va a tener un mejor desempeño, una mejor quema de combustible y las barras invertidas considero que le van muy bien a esta motocicleta y pues solo será cuestión de probarla en las calles. Pues nada amigos, espero les haya gustado este video a grandes rasgos aprovechando que la tenemos aquí enfrente en el Salón Internacional de la Motocicleta. Si les gustó este video denle like y comenten. Síganme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando aquí abajito en los comentarios. Y pues nada, yo soy Andy Castillo y me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete!